Uno de los puntos más importantes que se trató durante este encuentro fue que en este nuevo acuerdo no se podrá vulnerar los derechos de ninguna minoría ni discriminar a grupos o poblaciones que anteriormente hayan sido excluidas. Los integrantes de la comunidad LGTBI dejaron claro que en el acuerdo final no se deberá poner en discusión el origen de la familia, el matrimonio gay o la adopción de parejas entre el mismo sexo. La declaración concluye con la expresión franca y directa. Ninguna alusión a la naturaleza de nuestros derechos civiles, políticos o de familia se pueden recortar y ni siquiera mencionar en el acuerdo final de paz. Con este comunicado los líderes de la comunidad LGTBI dejaron en claro que es necesaria la participación de los diferentes sectores sociales para lograr un acuerdo histórico.